Que vuelta hasta la vida y tu no creías que lo que sembraste ibas a recoger Por eso me amargabas a mi todos los días porque me compartías con otro querer Que jugabas doble muchos lo decían mientras yo por fuera luchaba la vida Y así complacerte con lo que pedías con buena ropita y muy buena comida Pero te quemaste cuando te pillé porque sin el trono así fue que quedaste Pues yo hice lo mismo también te rayé y de esposa moza así tu pasaste Pues yo hice lo mismo también te rayé y de esposa moza también tu pasaste Tu eras mi esposa y mucho te amaba pero tu dejaste el trono a la deriva Ahora mientras viva te quedaste moza pues para otro rango ya no das mi vida Que jugabas doble muchos lo decían mientras yo por fuera luchaba la vida Y así complacerte con lo que pedías con buena ropita y muy buena comida Pero te quemaste cuando te pillé porque sin el trono así fue que quedaste Pues yo hice lo mismo también te rayé y de esposa moza así tu pasaste Pues yo hice lo mismo también te rayé y de esposa moza también tu pasaste